El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Y la conferencia que imparto es quemaduras eléctricas en boca. Y en esta hablamos de algunos casos, temas que se tratan de quemaduras y las diferentes formas de abordar por parte del odontólogo. www.inteligenciadental.com Agradezco a la audiencia presente y obviamente al doctor Roberto Valencia Gite. Me permito presentarlo brevemente. Cirujano dentista por la Universidad Tecnológica de México, Convención Honorífica. Poderado en la odontología pediátrica por la Universidad de Texas. Presidente y socio fundador de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica. Actualmente funge como catedrático de la Especialidad en la Odontología Pediátrica en la Universidad Tecnológica de México. Y en la maestría de ortodoncia en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Editor de la revista Doporatoria Dental y Biometariales Rodif. Editor adjunto de la revista Clinical Pediatrics Dentistry. Editor y autor de dos libros y cinco capítulos de cinco libros más. Sin más por el momento, los dejo con el doctor Roberto. Muchas gracias. Gracias Luis, gracias Héctor. Pues este, vamos a iniciar. El tema de hoy es un tema tal vez no tan conocido para muchos de ustedes. Sin embargo, es algo que tenemos que contemplar. Porque es un tema que nos pertenece, siendo la boca, siendo la boca, por decir, un área para nosotros. Las quemaduras eléctricas no son nuevas. Ya en los años de 77, todo un fascículo se dedicó a la revista de la Asociación de Odontología Pediátrica en Estados Unidos. Ya se dedicaba a hablar de este tema. Todo este fascículo se dedicó en especial a este tema. Las quemaduras orales pueden ser eléctricas, térmicas o químicas. Y pues el problema de esto es que la cicatrización generada, muchas de las ocasiones, deja un acceso oral muy limitado. Además de un compromiso estético y problemas relacionados a lo que sería el habla, lo que sería la alimentación, etc. Cuando nosotros hablamos de qué tan importante es la boca, podríamos observar en estas imágenes que ustedes ven, una serie de figuras que no tienen realmente forma. Si nosotros a estas figuras les ponemos una posición de ojos, hasta boca le vemos. Esa es la parte importante, es donde entra el concepto de imagen de una cara. Entonces la boca tiene una imagen específica que también la pudiéramos ver en esta imagen de toma de Marte. Es en esta, encontramos una cara que pues muchos años se pensó que era hecha por extraterrestres. Sin embargo, simplemente son formas rocosas y lo que serían sombras, lo que le dan la apariencia de una cara. Inclusive vemos los ojos, vemos la nariz, vemos la boca perfectamente limitada o delimitada en esto. Y hablando de los tipos de quemaduras eléctricas, básicamente hay dos tipos de quemaduras. Las de contacto son aquellas que van de lo que sería la boca y estas se dirigen posiblemente a las de gis en el corazón y salen hacia lo que sería una zona donde podemos tener cargas negativas o lo que le llamamos tierra. Entonces entra la corriente, pasa a través del corazón y salen algunas de las extremidades. Mientras que las de arco es, como ven ustedes en la imagen, esta se cierra lo que sería en forma de arco la corriente, es decir, la parte positiva y negativa y genera una incandescencia directa en la zona. ¿Qué cierra este arco? Es la saliva, es el mecanismo que hace que esto se cierre de tal manera. Si nosotros vamos a ver cuánto calor se genera en el lugar, estamos hablando de un calor que va de 2.500 a 3.000 grados centígrados y en un instante, es decir, puede generar quemaduras sumamente fuertes y aquí pues el calor va a depender de la corriente y la resistencia. La corriente pues es lo que nosotros tenemos o recibimos de la calle o de la fuente donde vamos a tener el problema y la resistencia son los tejidos que van a resistir esto o que no resisten esto. Cuando nosotros hablamos de la ley de ohms, podemos decir que la corriente va directamente entre voltaje y la resistencia. Para que ejemplifiquemos esto, podemos decir que la piel seca y húmeda son diferentes. La piel seca tiene una resistencia de 40.000 a 100.000 ohms sobre centímetro cuadrado, mientras que la piel húmeda baja la resistencia a 1.200, a 1.500 ohms sobre centímetro cuadrado. Lo que hace que una piel seca, pues con sus capas de epidermis, dermis, estrato espinoso, genere una resistencia hacia la incandescencia que se produce en él. Mientras que algunas estructuras como pudiera ser, ya no una mucosa, aquí tenemos una zona, un epidermis sumamente queratinizada, folículos pilosos, glándulas, que pudieran tener un poco más resistencia que lo que sería una mucosa. La lengua, por ejemplo, también se puede quemar, sin embargo, tenemos unas estructuras, un músculo que pudiera resistir más el impacto de lo que sería la energía. Si vemos una membrana mucosa, pues más o menos veríamos algo parecido a esto. Sin embargo, el contenido es básicamente agua, lo que hace que 100 ohms sean suficientes para quemar y destruir. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, hay evaporación, liquefacción de lo que serían algunas estructuras y la pérdida de ésta. Algunas gentes han clasificado el tipo de lesión en superficial y severa. La superficial básicamente involucra mucosa, submucosa y poco músculo. La severa involucra mucosa, submucosa, músculo, pero aquí también estamos hablando de terminaciones nerviosas y tejidos vasculares. Ya cuando hablamos de severa, pudiéramos estar hablando de grados 3, de quemaduras en términos generales. Esto tiene implicaciones importantes, ya que cuando nosotros llegamos a alcanzar, a quemar el tejido nervioso, bueno, se genera una insensibilidad, como lo vamos a ver en la presentación de los casos. De teología, pues bueno, la más común de todas, según Thompson, y lo que hemos encontrado, en lo poco que hemos encontrado aquí en México, es succionar algo, un cordón vivo, que puede ser un contacto como el que vemos a mano derecha, o bien simplemente a través de un alambre. Pensemos que un niño con dientes sumamente filosos y cables que están poco aislados, porque el plástico que tienen en la actualidad, pues muchas veces es sumamente delgado, puede generar un cordón vivo al cerrar, al romper ese plástico y cerrar, por así el arco y formar esa incandescencia. Hoy en día también tendríamos que pensar mucho en lo que son sistemas de audio, computadoras y todo, que están conectadas, y si nos asomamos a nuestros escritorios, a veces vemos atrás de ellos un cablerío espantoso, y muchas veces lo que pasa es que los niños gatean y llegan hasta estas zonas, y puede ser sumamente peligroso. De acuerdo a las quemaduras del total de quemaduras eléctricas en lo que serían años, el total de pacientes básicamente y el total de años nos dan un promedio de acuerdo a estos diferentes autores de por lo menos 3, 4 pacientes del total. Cuando hablamos en la gráfica, en la tabla inferior, encontramos que estamos hablando de un 4%. Una de las incidencias más altas que recabamos es de un estudio hecho en lo que sería en Estados Unidos, en el área de San Antonio. ¿Por qué San Antonio? Porque San Antonio es un centro de quemaduras a nivel nacional en los Estados Unidos, y es ahí donde llevan a los quemados de diferentes partes de los estados americanos. Por lo tanto, pues bueno, la incidencia tiene que subir. Cuando hablamos de áreas afectadas, en los niños, porque su mecanismo de exploración de los objetos es la boca, pues esa es la parte que se puede llegar a quemar, en adultos principalmente es manos. Porque el explorar y ver si hay corriente o no hay corriente, bueno, eso genera esas quemaduras. En función de sexo, realmente no hay mucha diferencia, ligeramente es mayor de lo que encontramos, es mayor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, yo creo que es importante ver la tabla de abajo, donde los grupos más vulnerables son aquellos grupos que van de uno a cuatro años de edad, donde juntan prácticamente el 75% de los casos. Y esto se da principalmente porque el mecanismo de exploración del bebé es la boca, y empieza a partir del primer año a deambular por todos lados. Entonces, tenemos que ya puede explorar, gatear, llegar al lugar, y podemos entonces tener, por así, esa situación. Cuando hablamos de lugares, pues labio superior, tenemos el 5.8%, labio inferior, el 8.9%, labios superiores e inferiores, el 15.9%, con una comisura, el 39.6%, dos comisuras, 8%. Perdón, volviendo otra vez a esto, vemos que las comisuras son las más afectadas y normalmente una comisura es lo más frecuente. También otras estructuras se pueden quemar, como son la lengua y la mucosa. Aquí vemos una imagen donde la lengua no se ve, pero está quemada y la mucosa del labio y lo que sería el labio mismo están quemados. La lengua es menos frecuente, pero llega a alcanzar un 10%. Procesos alveolares también se llegan a quemar porque es de tal grado de incandescencia que puede afectar esa estructura. Tiene más resistencia, pero el impacto puede ser muy considerable. Se habla en la literatura de un 10.9%. Los dientes también se pueden ver involucrados, sobre todo en lo que sería la pérdida de vitalidad por liquefacción de lo que sería a nivel celular. Surcos bucales, es decir, quema el labio, quema la mucosa interna hasta llegar al surco y se habla que la extensión hasta ese punto puede llegar a ser de 11.3%. Obviamente, aunque quisiera presentarles esta imagen, nosotros no llegamos en ocasiones a tratar estos pacientes como tal porque llegan a centros de urgencia normalmente, pero es importante pensar que un quemado en boca se maneja muy similar a un paciente quemado en otras áreas. Una de las cosas en el manejo del shock se tiene que manejar el reemplazo de líquidos, el control de hemorragia, restauración de temperatura corporal, monitorizar signos para que mantenga una estabilidad del paciente. En ocasiones hay que hacer resucitación cardiopulmonar, sobre todo aquellos pacientes que no estamos hablando de arco, sino de contacto donde la corriente pasa a través del corazón y puede generar un paro cardíaco. Más tarde, ahí pudiéramos nosotros empezar a trabajar la profilaxis antibiótica. Tenemos que pensar principalmente en bacterias y en ocasiones son bacterias sumamente agresivas. Tenemos muchas pseudomonas, muchos anaeróbicos que pudieran estar involucrados. Y hay que pensar que un niño quemado, un paciente quemado, normalmente no se muere por la quemadura, sino por las infecciones. Entonces tendremos que estar monitoreando y ver incluso hacer algunos cultivos para identificar el microorganismo que pudiera instalarse. También, aunque es parte de una profilaxis antibiótica, tenemos que pensar en una vacunación antitetánica. Uno de los problemas a nivel bucal es en función de complicaciones, es el sangrado de la arteria labial. La arteria labial, si ustedes ven este esquema, llega justo a lo que sería la comisura bucal, lo que hace que esta pueda quemarse, empiece esta arteria, tenga un cierre momentáneo, pero pueda después, en el momento de desalojar la costra, pueda entonces volver un sangrado que puede ser sumamente importante, tan importante que puede, si no está en una localidad cercana, a un hospital, el paciente puede llegar a quedar desagrado y tener un shock tipo volémico. Por lo tanto, muchas gentes han establecido el tiempo de hospitalización de acuerdo a lo que serían los criterios que han seguido en sus lugares, en sus orígenes. Por ejemplo, Richardson dice de 7 a 10 días, él tiene un estudio de lo que es este San Antonio y pues ha denotado muchos problemas con la arteria labral. Por lo tanto, espera que descoste el paciente y entonces lo saca del hospital. 7 días Gormley, Thompson dice que los mantiene 3 semanas. Porton, sin embargo, dice que si no es muy extensa, ni siquiera necesita ser hospitalizado. Viendo en alguna ocasión en Guadalajara, veíamos este accidente. Es decir, si se presenta, a veces en este caso, pues se presenta como un amarillismo tal vez por vender periódicos, sin embargo, esto ocurre, y habla de este niño que muere electrocutado al morder un cable. Nuestra parte donde quedamos envueltos es en la microstomía, principalmente el corregir las deformidades morfológicas del labio, ver y vigilar la anquiloglosia o lo que sería la cicatrización al piso y también tenemos que ver el desarrollo óseo y oclusal de la persona para llevar una normalidad o más o menos una normalidad. Tendremos que vigilar la vitalidad de los dientes y en un momento dado pues tratar estas estructuras. Obviamente también los arcos se ven modificados, sobre todo por las secuelas y la cicatrización que tienen. Algunas gentes han mencionado o han visto esto. Ven o en el libro del doctor Magnona presenta este caso donde se ve la quemadura del paciente involucrando labio superior, comisura y labio inferior y sin tratamiento tal vez un poco exagerado en la imagen vemos que se cierra de alguna manera como si fuera una bolsa de canicas donde se ciñe y esta se cierra hacia el interior generando pues ahora sí un cierre y una inadaptabilidad de la función de introducir los alimentos así como la estética que pudiera producir. Vemos aquí los músculos que se pueden modificar o se pueden quemar y por lo tanto esa quemadura cierra o jala hacia la zona que está afectada. En el libro también de McDonald's presentan este caso de Woodsey Queen donde vemos la imagen del niño que fue quemado y de alguna manera tuvo problemas con lo que sería la cicatrización se ve que parte de los bucinadores elevadores se ven involucrados y la cicatrización es unilateral pero en términos generales con el cierre y una microstomía total. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como odontólogos? Bueno hay dos facetas en el tratamiento la primera es la quirúrgica que pues fuera de los cirujanos en un momento dado pues el odontólogo común y corriente no tendríamos tanto que hacer en ese sentido y déjenme mencionarles que en este en tratamientos quirúrgicos son inmediatos y tardíos el tardío es más conservador ¿por qué? porque podemos autolimitar la extensión de la quemadura mientras que en un inmediato pues se presenta la quemadura y no sabemos hasta dónde llegó la necrosis de algunas estructuras dentales de bucalas nosotros básicamente entraríamos con las férulas y aquí les estaré mencionando lo que son las férulas removibles y las férulas fijas según Horton que decía que algunos casos no son tratados podría ser como el caso de este de este niño donde sufrió una quemadura esas son las imágenes del lado izquierdo sufrió una quemadura en lo que sería la zona lateral simple y sencilla pero aún siendo tan simple y sencilla vean ustedes la cicatrización que se generó en el lado derecho igual vemos rastros de una quemadura porque la historia de estos pacientes es que en su momento agarran un cable los curaron en casa y no pasó absolutamente nada más allá de las cicatrices que dejaron para Thompson dice que en pocas palabras que el total de los casos en su estudio de 43 algunos no necesitaron cirugía sin embargo en frecuencia algunos fueron en los primeros 14 días y otros a los 6 meses lo que hace que pues bueno no había un consenso en cuánto tiempo después hoy en día podemos decir que hay que esperar por lo menos un periodo de 10 14 días antes de pensar en un momento si se va a hacer quirúrgico se haga la cirugía en total de operaciones sobre todo aquellas que recibieron operaciones o tratamientos tempranos requieren de más operaciones posteriores déjenme decirles hace algunos años tenía una secretaria donde tenía una cicatriz en la boca en la zona de la comisura y en alguna ocasión le preguntó le pregunté qué le había pasado me dijo una quemadura eléctrica y le pregunté también cuántas cirugías había tenido ya de aquel entonces y llevaba más de 7 y déjenme decirles era muy obvio y se veía esa cicatriz en lo que sería su boca técnicas hay múltiples técnicas algunas sumamente simples pero no efectivas y otras un poco más complejas pero más efectivas de simples puede ser alargamiento de colgajo mucoso donde la mucosa se extiende a la zona lateral sin embargo la cicatrización no genera estas imágenes donde la recuperación es absoluta a nivel de imagen está muy bonito pero realmente el resultado es bastante pobre algunas otras cirugías como las que realizaba o las que reporta del doctor Ortiz Monasterio del hospital Jean González pues habla de inclusive hacer un colgajo lingual donde en una primera instancia hace un colgajo lateral ese colgajo lateral lo divide en dos uno que va a recibir en la parte superior del labio y otra la va a recibir en el labio interior el colgajo o el apéndice que sigue o que están atados estos dos estas dos extensiones después de un periodo ya que estas hayan agarrado la vascularización se elimina y se individualiza la lengua de la comisura déjenme decirles que yo creo que es una de las mejores técnicas para recuperar estructura las papilas se pierden en el proceso de la reparación sin embargo quedan un poco voluminosos de acuerdo a lo que yo veo en los casos reportados algunas cirugías tardías como la que les muestro esta es de la Universidad de Texas en San Antonio vemos el paciente quemado lateralmente después de esto se coloca un aparato para mantener o prever la contracción y ya después que esto ha pasado aproximadamente unos meses después unos 7 8 meses entonces se puede hacer una cirugía para poder restablecer nuevamente la comisura seguido nuevamente de la utilización del aparato como vemos aquí todavía inclusive en la última foto del lado derecho vemos que existe todavía la marca donde está el vástago que permitió que no cicatrizar que no hubiera una contractibilidad de ese tejido que pudiera mantener esa distancia intercomisural de una manera adecuada cuando esto se usa como el caso presentado se trata con un aparato de células fijas sin embargo en el reporte de Woody Quinn hablan de que el paciente deja de usar el aparato y vean ustedes los resultados viene una contractura de lo que sería el labio de manera importante es una una chiquita que nos tocó atender hace algunos años en Texas y veíamos que Jennifer tenía una quemadura en la comisura labio superior labio inferior algunas estructuras también como la lengua también hubo quemaduras y algunas estructuras mucosas vean ustedes el fragmento necrótico del labio que pues es importante en el momento de que se debrida la lesión se debrida la lesión eliminando el tejido necrótico dejando entonces la reparación nosotros en ese entonces lo que hacíamos era tomar una impresión facial o lo que le llaman moulage se toma una cera rosa se toman los modelos superiores e inferiores se marcan para establecer lo que sería la distancia intercomisural se hace una barra de cera azul se utiliza una cera azul para establecer los contornos que va a llevar el aparato dejando al centro lo que va a ser el modelo y podemos restaurarlo así respetamos la distancia intercomisural propia de el paciente para algunas gentes como Gerald Wright lo que hacen toman la distancia intercanina para establecer la distancia lateral y verticalmente le dan simplemente dos milímetros de altura para que tanto lo ancho como lo largo de la extensión del labio se pueda dar vemos en mufla se saca o se hace la reproducción en acrílico en muflado para entonces sí poderlo colocar sobre el modelo sellarlo y el paciente lo usa a manera de removible como fue el caso de Jeniker este es el aparato de Jeniker y vemos como mantiene y da una apariencia de macrostomía en las primeras instancias sin embargo tendremos que pensar que esos tejidos se van a cerrar como lo mencionamos en algún otro de los casos presentados vemos la reparación que tiene y vuelve a formarse un borde vermellón empieza una cicatrización que no permite una contractura labial y repara de tal manera que da la mejor de las apariencias este es un aparato removible pasivo porque no tiene actividad es decir no estamos hiper extendiendo las estructuras de los labios la Academia Americana de Odontología Pediátrica propone este aparato que desde mi punto de vista es un aparato que no debería de ser no tiene la curvatura este es un simple aparato recto que pues de alguna manera va a cumplir algunas de las funciones pero no todas las funciones de ellas es otro paciente que se trató con un aparato de una pérula pasiva y vemos la lesión vemos recién quemado ya perdió parte de las capas superficiales sin embargo todavía no se había establecido la extensión de la lesión se coloca un aparato empieza se empieza a respetar esa distancia inter este inter labial intercomisural y vemos que empieza a formar un tejido de granulación no deseado en la comisura este tipo de aparatos no estaba generando ese tipo de cicatrización por lo cual se decidió modificar y cambiar ese aparato si vemos en la imagen del lado inferior derecho es una estructura metálica de un arco 060 y unas de acero inoxidable y unas extensiones que no están completas lo que hace que produzca un roce y una cicatrización no muy agradable después de esto pues bueno se toma nuevamente y se hace un aparato más convencional más simple más sencillo y se reconstruye de esta manera en la actualidad ya hacemos con ligera rotación de esos vástagos centrales de esos vástagos laterales para que la cicatrización sea mejor y mantenga o respete lo que sería la parte de distancia intercomisural sin embargo este vemos que ya no hay ya no existe el roce que existía con otro y ese tejido de granulación empieza a perderse y empieza a cicatrizar es un aparato fijo en este caso el que está utilizándose el paciente no lo puede remover simplemente si lo queremos en las visitas con otro respetamos el aparato si tal cual si no es que lo modificamos y cambiamos cierta posición pero hay que retirarlo para poder removerlo y vemos nosotros los resultados que tienen más o menos estamos hablando ocho meses después parte de la cicatriz que observan ustedes es por aquel tejido granulomatoso que se formó con el primer aparato aquí tendríamos también otro tipo de férulas las férulas activas el principio básico por las que se establece este tipo de férulas es como lo que vemos abajo que podemos hacer una hiperextensión de los tejidos y en este caso en específico pues del labio donde han metido un plato completo en la zona del labio y han hecho una hiperextensión pues ahora sí en este caso pues por cultura por ahora sí una cuestión ornamental sin embargo ¿por qué no hacer en un momento dado si nos está y si tenemos esa constricción de ¿por qué no alargamos y elongamos esos tejidos? En base a eso podemos tener este tipo de aparatos como vemos en este caso que les voy a mostrar cómo se ve la imagen del individuo de este chiquito vean ustedes la dentición la dentición es primaria y todavía abajo no vemos erupcionado el canino vemos parte de la lengua y la lengua quemada y la zona lateral de la comisura parte del labio superior y un poco más recargado hacia el interior ¿por qué se dan las comisuras? generalmente el niño agarra el cable y lo jala hacia uno de los extremos de la comisura esa es la razón para este tipo de tratamientos nosotros fabricamos después de hacer una impresión y réplica y eso de los retractores de unos retractores pequeños medianos o grandes para fotografías hacemos sobre estas estructuras una base acrílica lateral en la parte superior y bilateral donde vemos lados derechos e izquierdos con unos aditamentos al centro que son hembra y macho esto se va deslizando donde me permite que yo pueda hacer la hiperextensión a través de las comisuras hacer una hiperextensión de los tejidos logrando una mejor restesimetría y aquí lo vemos colocado en esta página no tiene un soporte dental simplemente tiene o mantiene un soporte labial que pasa cuando hiperextendemos logramos una mejor obtención de tejido y aunque en esta imagen del lado inferior de hecho se ve una macro formación de lo que se ve de la distancia intercomisural realmente es relativa porque recordemos que eso va a regresar a estándares más o menos ideales después de haber utilizado esto aparatos que tienen que dejarse no menos de ocho meses porque son aparatos donde van a permitir todo el tejido muscular todas las fibras restablecer un orden todas las fibras elásticas restablecer un orden y reconformarse en una posición una nueva posición vemos un tiempo después algunas semanas después y vemos que la cicatrización es bastante agradable sobre todo para pensar en un futuro que esto va a cicatrizar de una manera adecuada uno diría bueno se puede utilizar para pacientes que ya han sufrido una quemadura si si se puede utilizar este es un caso de un paciente que se quemó con gasolina no nada más los labios y la boca sino parte de la cara va a recibir cirugía y antes de que recibiera una cirugía a nivel de reconstrucción de labios dijimos ¿por qué no nos dejas? o no nos deja el médico tratante ¿por qué no nos deja hacer una amplificación de esos tejidos para que el resultado de la cirugía sea un poco más adecuado? tendremos que pensar y medir lo que sería la apertura máxima del paciente y de lo que sería en apertura máxima la distancia intercomisural para establecer la resistencia que tiene y sobre todo la apertura que tiene esa boca este es el aparato que utilizamos es una modificación aquí en este caso en lugar de tomar los modelos sobre lo que serían los retractores como teníamos unas comisuras más o menos bien conformadas tomamos la impresión sobre las comisuras y reproductimos esto en acrílico para que sirviera de soporte pusimos dos barras una hembra y un macho para poder entonces sí ajustar a una magnificación de la menor media y máxima amplificación del aparato es decir nosotros podíamos colocar esto en la parte cerrada completa donde ejerce una presión la siguiente pasando al segundo vástago una mediana y una máxima hiperextensión es decir queremos forzar esa hiperextensión para lograr ese agrandamiento de los labios así como lo veíamos en unos individuos africanos que lo hacían por otro tipo de motivos y empezamos a ver los cambios cambios que se van a ver reflejados en la distancia intercomisural nosotros vemos aquí lo que ha aumentado vemos la la línea de la imagen del paciente a mano izquierda transportada a la imagen derecha y hemos visto un aumento interesante importante para entonces recibir una cirugía y después de la cirugía seguir con la utilización del aparato para permitir una mejor elongación de lo que serían los tejidos y tener esa mejor manera de tratarlos voy a presentar un caso que está reportado en el Journal Clinical Pediatric Dentistry y es el seguimiento de un paciente durante 14 años este paciente como dan es un paciente que tiene una gran quemadura es un paciente que llega al hospital militar me invitan a participar la gente del hospital militar y realmente cuando me dicen que si yo participara me dije por supuesto sin embargo presenta ciertas características que son muy importantes una de ellas es que la quemadura es tan grande que es la es la quemadura más extensa que me ha tocado ver o en vivo o publicada es una paciente de un año dos meses de edad cuando sufre la quemadura y esta quemadura la recibe a través de un contacto está gateando la bebé y agarra el cable y esto le genera una quemadura que abarca 90% de la superficie de los labios lengua piso piso de boca hueso alveolar y dientes centrales primarios y también alcanza a los dientes o a los gérmenes de los dientes permanentes esa es la y recordemos que los gérmenes de los dientes permanentes están prácticamente en el piso de la nariz porque no hay hueso alveolar y los gérmenes se están formando ahí por lo tanto piso de nariz también aunque es difícil establecerlo clínicamente pero yo creo que también estuvo de alguna manera involucrado y vemos el caso de esta chiquita este es el cuarto día de terapia intensiva déjenme decirle que es tan grave la quemadura que la niña permanece tres meses en terapia intensiva vemos si involucra el labio superior labio inferior con misuras y las partes internas que les mencionaba en la imagen anterior cuando vemos esto dice uno bueno lo primero que me remonté bueno es a pensar qué tipo de aparato hacía uno pasivo o uno activo y ninguno de los dos quedaba ¿por qué? porque el pasivo no tenía yo las estructuras suficientes dentales para mantener el aparato y activo no tengo las estructuras labiales para mantener el aparato y fue cuando decidimos hacer una innovación y hacer una mezcla de ambos aparatos déjenme decirles que las imágenes anteriores simplemente representan los primeros días de la quemadura donde se ven las zonas quemadas grisáceas en forma de chocolate donde tenemos la quemadura pero no hemos alcanzado a ver la extensión y aquí en esta imagen podemos empezar a ver la extensión donde empieza a ser costra y empieza a delimitar por así la lesión que llega en el labio inferior a involucrar gran parte del labio inferior las comisuras y lo que sería el labio superior que llega a la base de la nariz en la parte interna tiene prácticamente los dientes primarios que pierde quemados y los gérmenes como les decía nosotros decidimos hacer algunas tomas de model cuando se hizo o se quitó la costra y el tejido necrótico eso lo hace el cirujano reconstructivo y empieza a eliminar lo que sería ese tejido necrótico y aquí vemos en anestesia general cómo se está retirando todo ese tejido donde pues prácticamente pedazos muy grandes del labio superior del lado inferior se están retirando se retiran los incisivos se retira el hueso alveolar quemado incluso los gérmenes de los dientes permanentes centrales y vemos el defecto a mano superior derecho es un defecto impresionante aunque la imagen se ve plana pero realmente estamos hablando que llega a la parte interna ósea y de tejido mucoso de la nariz vemos vemos la imagen a mano inferior derecha es donde estaban los folículos de los gérmenes de los dientes permanentes aquí vemos el fragmento el secuestro óseo y déjenme decirle que los incisivos centrales estaban necróticos se puso un apósito después de quitar los gérmenes de los permanentes y después un apósito para mantener ahora sí o tratar de mantener una cicatrización un poco menos peor no digo mejor un poco menos peor aquí vemos los gérmenes de los dientes permanentes si ven esas líneas es la afección sobre el meloblasto en lo que sería su calcificación y si vemos la papila incisiva y vemos el corte vemos una descomposición del tejido una necrosis importante de esa de esa de esa papila y bueno y vemos en la parte superior en la parte superior el corte lateral que el tejido en calcificación está afectado aquí es importante pensar que el germen del diente primario el germen del diente permanente traen como tanto el hueso que le hemos denominado hueso alveolar así como en una extracción cuando se pierde un diente se genera una hendidura en esa estructura ósea bueno pues aquí también vemos que en un momento dado se puede perder ese hueso y se puede de alguna manera este generar un defecto muy importante decimos tomar en ese momento una impresión una impresión con una extensión en cera hacia la parte de la nariz para involucrar toda la lesión y aquí vemos a mano izquierda la impresión y a mano derecha ya lo que sería el yeso la la este el vaciado de esa impresión si vemos prácticamente el tubo nasotraqueal está ahí a la vista lo que indica la cercanía con lo que sería el piso nasal tomamos ahora sí un poquito a la mexicana la impresión con huevos de cartón y bien esterilizados para tomar la impresión de la cara esta impresión nos va a dar y nos va a orientar un poquito ante lo que sería una distancia intercanina tenemos que pensar que lo que decía Wright de ubicar a los caninos como parte de la distancia interpupilar pues no lo podemos hacer porque aquí no tiene erupcionados los caninos no han salido los caninos prácticamente tenemos los únicos dientes que tenemos son los laterales porque perdió los centrales y están empezando a erupcionar los primeros molares el diseño del aparato es como sigue lo vemos colocado ya en la en la en la bebé ese lo arma la mamá lo coloca en partes y nos hace la función si vemos la extensión hacia arriba está pegada a lo que es la línea que va de cicatrización porque eso nos permite que a la hora de contracción de esos tejidos no podamos no se venga la nariz hacia abajo y nos genera no nada más un defecto a nivel de pues no digo labio porque ya no tiene labio superior pero sí a nivel de nariz segundo estamos al centro colocamos un un expansor nada más que invertimos las extensiones metálicas del expansor hacia los lados para hacer de esas extensiones los habitamentos en bramacho colocamos las porciones laterales entonces el aparato está jalando como veíamos en los aparatos anteriores hacia los lados manteniendo sobre todo la zona de la nariz para que no se caiga la nariz para que no se baje la nariz o se incline por la cicatrización hacia abajo la nariz y el tornillo lo vamos abriendo para que hagamos también verticalmente una hiperextensión de tejido y aquí lo vemos el aparato desarmado tenemos la parte palatina porque entonces vamos a tener la retención de esto en base de su boveda palatina donde vamos a colocar por así un material en la parte externa de acrílico duro y en la parte interna lo que sería un acondicionador de tejidos con la finalidad de que mantenga una estabilidad y acuérdense va a estar este aparato durante 8 meses en la revisión lo único que vamos a hacer es la liberación de aquellos dientes que estén erupcionando en ese periodo a mano izquierda vemos el tornillo con los vástagos invertidos lateralmente y los vástagos laterales que van a darnos la hiperextensión lateral distancia intercomisural lo que era la impresión de la cara nos ayuda para delimitar hasta qué distancia vamos a tener esas porciones pasivamente y de ahí hacer activo el aditamento para que expanda o para que mantenga una mayor distancia intercomisural hicimos una modificación aparte de eso en lo que serían las paletas laterales o lo que sería el acrílico lateral pues se colocó acrílico lateral que va entrando en la parte de los carrillos en la parte interna de los carrillos con la idea de que el paciente no pueda desalojar este aparato tenemos un paciente que tiene pues ahora sí un año y medio y a estas alturas un poquito menos pero tenemos un paciente que pues realmente fácilmente podría desplazar el aparato con este tipo de aletas con la posición de la hiperextensión el paciente no puede solo retirarse el aparato aquí estamos colocando estamos rebasándolo con acrílico suave o lo que sería el acondicionador de tejidos y se está probando vemos que en la parte interior de la nariz está decontorneando delimitando este acrílico lo que va a ser una protección a esa mucosa pero evita que esa nariz se desplace hacia abajo aquí tenemos a la paciente con el aparato puesto el aparato solamente se quita para alimentar para alimentarse y para lavarlo nada más y se deja y este aparato lo va a tener ocho meses déjenme decirles no hay mucho problema los papás están tan consternados el evento y se sienten tan culpables que van a hacer lo que ustedes le digan y si es ocho meses ocho meses lo van a seguir entonces vemos el paciente tenemos ahí una costra los dientes vean la demodación de los laterales por la pérdida de hueso y se cumplen los ocho meses se cumplen los ocho meses y entonces tenemos que el cirujano va a entrar y va a hacer una cetaplastía para hacer una elongación de tejido en el labio como si fuera un paciente con labio y paladar los dientes laterales están necróticos hacemos unas pulpectomías y ese es en el momento de colocación de la cirugía se mete en anestesia general se tomaron las radiografías previas y posterior después de hacer la pulpectomía sin embargo queríamos establecer la altura para que el cirujano pudiera establecer la altura que nos iba a dejar ese labio se colocó un puente tipo Maryland en dentición primaria que va de lateral a lateral no toca los caninos por lo tanto no afecta el crecimiento de ese maxilar y me respeta la distancia de los laterales pero sobre todo me da la altura para que el paciente o para que el cirujano pueda trabajar el paciente a la altura normal de su labio vemos a la paciente ya vemos con su puente tipo Maryland cementado y ese es el día de la cirugía se le hace un procedimiento de una cetaplastía ahí vemos la hiperextensión que le da el cirujano al labio con resultados sumamente positivos déjenme decirles que el cirujano plástico el cirujano reconstructor estaba asombrado en los resultados porque inclusive él fue el que había hecho la debridación del tejido nunca pensó que se podría lograr este tipo de resultados sin embargo si vemos ya con los últimos puntos a punto de retirar vemos un labio que no tenía tenemos una altura de labio muy importante vemos la cicatrización la vemos bastante bien finalmente se reconstruye un aparato típico ya con la erupción de los caninos y primeros molares con la finalidad que lo utilice y puede arreterar después de los ocho meses y después de la cirugía en ese momento el paciente se va fuera de México o lo trasladan los papás fuera de México y en ese momento se pierde sin embargo años después bueno estos son los resultados que tuvimos desde la primera hasta la última con esta primera fase de tratamiento tiempo después regresa el paciente a México y se nos indica si podemos continuarlo y es así como nos llega nos llega con algunas cosas que nunca le hicimos nosotros pero bueno que la trataron allá en el norte sin eficacia y exquisiencia como vemos la zona de la cicatriz que trae a mano derecha en la parte externa pero bueno hemos visto que de alguna manera se ha respetado y se ha mantenido el tejido tal vez no ideal pero bastante bueno a considerar del 90% de la quemadura que obtuvo esta paciente y estamos hablando de 9 años después aquí vemos una hipoplasia del maxilar es decir el maxilar superior está retruido por la pérdida misma del tejido de blando pero también la pérdida de hueso dientes y si vemos se vería como un paciente prógnato un paciente clase 3 sin embargo no es ni prógnato ni clase 3 simplemente es un retrognatismo maxilar un pseudo prognatismo provocado por el evento que había tenido 9 años antes es como se ve la parte interna de la boca y tenemos que ya salió un lateral el otro está atrapado sin embargo también se ve que afectó al lateral porque también tenemos una hipoplasia en la esquina mesial del incisivo lateral en la zona mesial de este y el otro no ha salido posiblemente por la misma fibrosis que se ha formado en el tejido pero también como vamos a ver un poco más adelante también estaba afectado esa es la panorámica y vemos atrapado ahí el lateral y los caninos en una posición pues no tan ideal esa es su radiografía lateral donde se ve prógnata la paciente sin embargo las medidas normales lo que tenemos ahí es un pseudo-prognatismo en líneas amarillas es como se ve la paciente y en líneas rojas es como se debería de ver y lo que vemos el maxilar inferior la mandíbula está en más o menos el tamaño normal sin embargo cuando vemos el superior todo el hueso alveolar labio todo se encuentra en la posición posterior entonces a nueve años después del accidente la llegamos a ver como se ve a mano inferior derecha ¿qué ha pasado con el hueso alveolar? el hueso alveolar también se ha reconformado porque los laterales de alguna manera u otra han migrado hacia mesial si se ve pérdida de hueso sin embargo yo hubiera esperado tal vez un poco más de pérdida de hueso empieza su tratamiento porque vamos a trabajarla como si fuera una paciente con un pseudoprognatismo vemos aquí sus imágenes de frente y perfil y colocamos una máscara facial una máscara facial donde pretendemos dentro alveolarmente y algo de sutura círculo y maxilar llevar ese maxilar a una mejor posición y vemos como va evolucionando de la primera a mano izquierda a una imagen de de ella con su máscara facial en lo que sería sus sus laterales o en su posición frontal empezamos a ver cambios esa es como se ven sus imágenes que ya las acabamos de ver anteriormente esta es la exposición del otro lateral y vemos en la parte de incisal la lesión producto por la quemadura empezamos a trabajar y hemos logrado llevar a una mejor situación ese ese maxilar después de un tratamiento cuando eliminamos la máscara bueno hay una cierta modificación y sigue viéndose deprimido pero bueno ya pensaremos en colocar colágena o algún otro tipo de material o más bien no nosotros pero si ya el cirujano plástico en un momento dado si fuera necesario a nivel ortodóxico se eliminan los premulares inferiores y los superiores pues ya los había perdido o son contrarrestan con la pérdida son contrarrestados con la pérdida de los centrales para llegar a esa posición y entonces sí enmascarar poner carillas de acrílico de resina en los dientes anteriores y empezar a darle una sonrisa a la paciente ya en una mejor posición dental mejor facial sigue viéndose deficiente tenemos mucho mejor situación pero sigue viéndose deficiente no se ven los labios no se ven algunas estructuras pensando en esto estaba yo observando en alguna ocasión un programa de tatuajes en una serie americana dice bueno ¿por qué no se le pueden tatuar los labios? y eso le va a dar una mejor apariencia ¿por qué no podemos agarrar esa área y transportarla a un paciente como esto? entonces decidimos investigar quién tatuaba bien y obviamente pues ahora sí mi esposa y algunas gentes recomendaron con alguna persona que tatuaba labios y que tenía buena delineación de tatuaje de labios entonces dijimos bueno hablamos con esta persona le explicamos el caso y nos dijo bueno pues mándenla ya que le llegó a esta señora le dijo pues es que esto nunca lo he hecho y le dijo nosotros tampoco entonces creo que se va a ver beneficiada y me dice es que duele dije no se preocupe si puede venir a tatuar yo hago la anestesia y usted la tatúa y dice bueno está bien ¿qué parámetros íbamos a seguir en el tatuaje? pues los labios de la mamá que era lo más parecido a lo que queríamos entonces a través de photoshop transportamos los labios a lo que sería la paciente para que pudiera tener una guía y pudiéramos tener una idea de lo que iba a concluir el caso entonces hacemos ese photoshop diferentes posiciones imágenes etcétera y establecimos distancias y parámetros que creíamos nosotros importantes para que la persona que iba a tatuarla siguiera dentro de lo que pudiera establecerse entonces pues queríamos llegar a lo que sería la parte de la imagen inferior derecha vemos entonces como se ve de frente del lado este es lo que se ha alcanzado y finalmente llega el día del tatuaje tenemos entonces que la persona está delineando los labios está limitando esto con lápiz y posteriormente después de delinear y hacer las extensiones parecidas a lo que nosotros le habíamos propuesto empieza el tatuaje donde por capas empieza a hacer diferentes colores y darle volumen a esos labios volumen a lo que no tiene una apariencia de volumen entonces vemos esos labios ya tatuados que se ven en estas imágenes donde a lo mejor después o con el mismo maquillaje que pudiera usar esta chica pues pudiera mejorar todavía inclusive esa delineación pero bueno ha llegado a este momento entonces se ha conseguido de la imagen inicial a este tatuaje donde es bastante aceptable lo que se ha logrado le va a permitir socializar le va a permitir integrarse a grupos cosa que antes no podía y vemos los cambios a nivel labial antes y después lo que se obtiene pero no nada más al nivel de labios sino a nivel facial la apariencia estamos hablando de una paciente que está formando una autoestima importante yo creo que lo más importante que cambiamos en ella no fue los labios sino fue la autoestima por primera vez tiene novio por primera vez está encantada como se ve por primera vez este por así va va a sentir lo que otras otras chicas sienten porque antes había sido aislada de alguna manera por otro lado tendría que decirles si está en este momento cumpliendo en el momento de la foto unos días después sus 15 años han hecho todo un evento en casa porque pues ahora sí quieren celebrar los 15 años pero yo creo que el nacimiento de lo que sería esta persona ya se arregla se comporta como una adolescente normal y posiblemente algunos de los pequeños defectos que todavía pudieran observar con el tiempo se pudieran corregir entonces estamos hablando de 14 años aproximadamente un poquito menos del accidente es decir no son tratamientos fáciles ni sencillos sin embargo haciendo una una estamos hablando de seguimiento una primera cirugía para eliminar tejidos necróticos una segunda para hacer una cetaplastía y ya no ha recibido otra cirugía después de esas entonces estamos hablando de una de un tratamiento alternativo que nosotros los odontólogos pudiéramos hacer que inclusive si ustedes lo comentaran con algún cirujano plástico o un cirujano macho realmente no tendría estas aromas porque no manejan muchas veces algunos elementos que ustedes vieron que manejamos con esto quisiera terminar mi presentación creo que estamos en tiempo y este diciéndoles lo siguiente este tipo de quemaduras no respeta este nivel social no respeta sexo no respeta ningún este estrato socioeconómico y pues ahora si cualquier gente que esté conviviendo tiene esta posibilidad de ser por lo tanto el mejor tratamiento es la prevención yo a lo mejor debería haber empezado diciendo eso pero quería guardarlo hasta el final diciendo vamos a prevenir se puede prever piensen en sus hijos piensen en su familia y aquellos bebés que andan deambulando por todo investigando y buscando encontrar algo y esperamos que nunca sea un contacto muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.